Yo no hago más que rascarme, miren, les confieso, la pasada noche ha habido un mosquito que me ha dejado la pierna, bueno, para el arrastre, 7 u 8 picotazos llevo, eh. Y es que, claro, viene el calor, tuvimos una ola de calor hace unos días y los mosquitos están haciendo de las suyas. Para hablar de ello, contamos hoy con la presencia de Javier Lucientes, que es catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Amigo Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, ¿hay mucho mosquito este año o es una sensación mía? Bueno, mosquitos, cuando llegan estas temporadas de las tormentas y también, como aún ha aumentado los regadíos del maíz y de la alfalfa, suele haber un aumento de mosquitos y, por lo tanto, de picaduras. Sin embargo, la mosca negra, perdona que te corte, la mosca negra, como el río Ebro, te dará cuenta que está prácticamente en mínimos de agua, pues ha disminuido mucho su presencia, con lo cual no hay tantas picaduras de mosca negra en estos momentos. Una de cal y una de arena, por lo que entiendo, ¿no? Efectivamente. Bueno, explícanos cómo los dichosos mosquitos nos encuentran, cómo hacen para dar con nosotros, cómo funciona. Bueno, sí, todavía hay detalles que desconocemos. No me digas, a estas alturas, después de tantos picotazos. Sí, porque si te has dado cuenta, hay personas a las que les pican y otras personas a las que no les pican. Entonces, ¿por qué a unas personas les resultamos tan atractivos? Yo soy de los que me pican, me pasaría igual que a ti, y a otras no les pican. Estando junto a nosotros, es algo que todavía la ciencia no ha sabido descifrar. O sea, lo que sí es cierto es que ellos nos siguen igual que cuando un perro sigue un rastro. Nosotros tenemos una serie de lo que se llama la microbiota, de bacterias, de levaduras en la piel, que va dejando una serie de componentes que pesan más que el aire y caen al suelo. Entonces, ellos nos localizan siguiendo ese rastro. Y luego ya cuando están cerca de nosotros, ya por el calor te desprenden. Oye, yo pongo insecticidas de esos eléctricos. He hecho un poco de flu flu de eso antes de irme a dormir. Y aún así acaba apareciendo el dichoso mosquito. ¿Cómo se pueden evitar las picaduras por la noche? Por favor, dímelo. Pues claro, en Zaragoza resulta más cómodo. Dentro de las habitaciones hay determinadas especies que entran. Fíjate, es complicado y me resulta curioso que estos antimosquitos que se suelen poner en eléctricos suelen ser bastante eficaces porque de alguna forma lo que hacen es repeler la presencia de estos mosquitos. No te digo que te estés dando continuamente un repelente porque no, está un poco demasiado sano. Yo recuerdo cuando era niño en algunas de las torres de Zaragoza que había plantadas alrededor de las ventanas lo que era la hierba Luisa o María Luisa y también plantas como la albahaca. Y esos actúan como repelentes. O sea que a lo mejor poniendo en la ventana una planta de albahaca igual te ayuda un poco. Pero vamos, quitando un poco esta anécdota, desde luego los repelentes que se ponen en la electricidad suelen funcionar bastante bien. Bueno, pues lo realizaré. No sé a qué se me haya gastado la carga y no me haya dado cuenta. Javier Lucientes, muchísimas gracias de verdad por todos tus consejos. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Y que no te piquen los mosquitos. Buenas tardes. Lo tengo un poco difícil, lo tengo un poco difícil.